Buenos días, clase 6. En esta mañana le voy a leer un libro acerca de Cerdo y Cerdito por David McPhil. Esta es la parte del frente del libro. Cerdo y Cerdito Tengo calor, dijo Cerdo. Yo también, dijo Cerdito. Voy a hacer una piscina, dijo Cerdo. Yo también, dijo Cerdito. Voy a hacer un agujero, dijo Cerdo. Yo también, dijo Cerdito. Voy a traer un cubo, dijo Cerdo. Yo también, dijo Cerdito. Voy a llenar la piscina, dijo Cerdo. Yo también, dijo Cerdito. Ahora, ¿me puedo tirar al agua, dijo Cerdo? Yo también, dijo Cerdito. A Cerdo le gustan las cosas pequeñas y a Cerdito le gustan las cosas grandes, pero siguen siendo grandes amigos. Así que tú puedes jugar con tus hermanitos, pequeños y grandes, y continuar siendo buenos amigos. Bye, bye, classics. Bye.